Hola chicos y chicas, nuevo vídeo de compras, ¿vale? Es cortito, ¿vale? Son boquitas cosas, pero hay algunas que llevan ya aquí unos días y quiero ir quitándomelo del medio porque yo hasta que no os lo enseño no lo voy guardando porque luego se me olvida. Entonces, vamos al lío. Voy a empezar con esta brocha, esta yo creo que no os la he llegado a enseñar tampoco por aquí llevan un par de semanas o así con ella. Esta brocha, como veis, es la de Macbook, se llama Window, Window, chido, algo así, pero es el clon de Aliexpress, ¿vale? Yo hacía ya años que quería probarla, no me había terminado de decidir porque no sabía si me iba a gustar mucho y sabía que estaban disponibles en Aliexpress, pues como a un tercio de lo que cuesta normalmente, entonces me habían comentado gente que tiene la original y tiene esta que no hay diferencia ninguna, de hecho las tienen que marcar para diferenciarla y la verdad que está muy bien, no sé si lo podéis apreciar, lleváis forma como biselada, es un pelo sintético muy muy suavito y la forma esta está muy bien para aplicar colorete, ¿vale? Bastante larga y de verdad la calidad de la terminación es una auténtica pasada y creo que eran 10 euros o 11 o algo así, os dejaré el enlace en la cajita de información. De esta ya tenía yo, esta que también es clon, no lo sé porque me la regalaron, que es para el iluminador, ¿vale? Que es más cortita y esta yo, ya os digo, me la regalaron, no sé si era original o no, pero en calidad, al tacto y todo, los mangos no noto diferencia alguna, así que si estabais como yo, así que sí que no, que no que sí por probarla, tenéis ahí esa opción disponible. ¿Vale? Otra cosita que compré, el otro día pasé por Kiko, yo no suelo ir nunca a tiendas, no suelo ir nunca a Kiko, pero tuve que ir a hacer unas gestiones y pasé por el lado, no había nadie, digo, bueno, venga, vamos. Y cogí el long lasting este que me lo habían recomendado mucho por Instagram, mi amiga Nay, que ya sabéis, yo estos long lasting me gustan mucho, hace ya años que hice el vídeo con ellos, tengo muchísimos, porque son unas sombras en crema en stick, que dan un poquito de juego para trabajarlas y una vez que las trabajan se secan y eso no se mueve, pero de verdad que no se mueve. Yo sobre todo cuando voy de vacaciones con los calores del verano y demás, suelo echar un par de ellas o tres con eso, es que ni me las difuminó, hago así con el dedo un poco y a correr. Entonces, ¿qué es lo que tiene el especialista que no tenía yo? Bueno, es la número 46, yo nunca me, porque claro, al verla en tienda o demás, como veis, tiene ahí como malvita, eso no llama la atención, pero me comentaron que es duocromo, ¿vale? Entonces, de todo modo dejaré fotos y suaves por ahí. Entonces ya, claro, cuando ya la ves en directo, te la enseñan, si te das cuenta de eso que no se ve por el taponcillo. Bueno, hace un duocromo entre morado, malva y cambia a verde. ¿Qué es lo que pasa? Que es el complemento perfecto para, a ver si la puedo coger, la sombra de la paleta de Pan Magra esta, que es la que hace también el duocromo, ¿veis? De verde a morado o la de Natasha Enona. Bueno, hay muchas, muchas variedades de este tipo de sombra. Entonces la cogí, digamos, como para, sobre todo pensando en la de Natasha, que es más flojita, para intensificarla, ¿vale? En la tienda, me agobiaron un montón. Hay una chica aquí. Por favor, no había nadie. Y yo me iba a llevar esto solo. Y hay un tres por dos, hay un tres por dos, hay un tres por dos. Mira, ya me tenía. Y digo, bueno, dame otra, dame otra. Da igual. Y la voy a regalar. Y luego también, el tercer producto, cogí de repuesto, que no me hacía falta tampoco, pero bueno, como lo tengo ya muy chiquitín, de los perfiladores de labios, los Creamy Color. Ya sabéis, yo casi todos los perfiladores de labios que uso son de Kiko, porque están muy, muy bien de precio. Y me cogí este, el 302, que ya lo tengo, pero lo tengo por aquí así chiquitín. Digo, bueno, pues dámelo, como va a ser gratis. Cuando se me acabe el otro, pues ya lo tengo de repuesto. Y hasta ahí mi aventura en Kiko, que yo creo que muchos, muchos años tardaré en volver. De verdad, me agobio mucho con esas cosas. Luego, en la página web de WePee, ¿vale? Que es un outlet de estos, creo que es de 20 Privé. 20 Privé, he hecho todo en la cajita de información. Un outlet de estos que de vez en cuando ponen marcas de maquillaje. Pusieron hace unas semanas el outlet de Bobby Brown. Se formó un gran revuelo en Instagram, porque una de las paletitas de estas navidades, que primero dijeron que no iba a estar en la web, luego estuvo en la web rebajada, luego las que lo compramos rebajado nos cancelaron los pedidos porque no tenían stock. Y al cabo de un mes y pico, aparece el stock ese que faltaba en este outlet. Entonces, la paleta estaba rebajada a 18€, ¿vale? Como a mí me habían cancelado el pedido, digo, bueno, pues la pido. Y así la tengo. Total, que la pedí. Había también más cositas de Bobby. Yo cogí corriendo la paleta y no miré nada más, vaya que se agotara. Y luego ya más tranquilamente miré después y pedí también una sombra suelta, que ahora la enseño. Entonces, la paleta me llegó, ha tardado como tres semanas o así en llegar, ya lo avisaban que iba a tardar. Y cuando me llegó, la estuve toqueteando y demás, hice swatches y dejo los swatches por aquí. Al día siguiente la probé en el ojo y una de las sombras, la más rosita, que en el swatch era un metálico intenso, súper, súper bonito, en el ojo, no, en el ojo se venía abajo y no tenía brillo. La había puesto sobre una sombra en crema para que se potenciara más y como no tenía muchas ganas tampoco de ponerme a hacer pruebas ni complicarme, porque luego una que había, que es la más famosa, se llama Moonstone, me la puse aquí también en el lagrimal y me cayó también por aquí un montón de partículas y al final la puse a la venta y al día siguiente de que vino, creo que fue, se fue, llegó y se fue. De todos modos, dejo por aquí fotitos de los swatches y demás por si os gustaba o interesa. A mí no me ha convencido. De la misma gama, cogí también con la fiebre del descuento la sombra esta, ¿vale? Por 16 euros. Es la misma, pero en color verde, se llama Poison Ivy. Es la que llevo ahora mismo puesta, pero la llevo puesta sobre la base de verde y con el glitter de NYX, ¿vale? De por sí no la he probado todavía, pero me temo que pierde mucho. Esta de aquí es muy bonita. Aquí no se aprecia, ¿vale? El maquillaje este no lo he grabado, pero tiene multitud de destellos de colores, ¿vale? Que a la luz del sol sí se ven, pero así en simple vista, pues no se ven. Entonces, ahí está la cogí también, que fueron, eso, 16 euros con el envío, porque creo que eran 12 y 3 de envío o algo así, no me acuerdo. La otra también, en paquetos, veces el envío por inteligente de correr, vaya que se acaben, pero bueno. Entonces, a la semana siguiente, o dos semanas, dos semanas creo, en esa misma página, pusieron un outlet de MAC. Entonces, otra vez, miré, y me, me surgieron así algunas necesidades. Aproveché para, coger repuesto del painter y demás, que como siempre os enseño, es una sombra en crema, de estas de larga duración, en color beige, que esta me costó, me parece que fueron 17 o así, y creo que está 27 euros en su página web. Os lo enseño aquí, que tengo este abierto, pero este ya lo tengo bastante, bastante usadito. Esto es lo que uso yo 99,9% de las veces como prebase de sombra, porque además de que agarra muy bien el producto, a mí me neutraliza la zona oscura del párpado y llevo años usando. Es verdad que de vez en cuando he hecho el intento de alguna prebase o lo que sea, pero siempre vuelvo a él. Entonces, a ese precio digo, repuestito. Y cogí también dos coloretes de la gama Extra Dimension, que ya sabéis que esta gama lleva ya tiempo en el mercado, pero yo la he probado como con retardo. Ya tengo dos, tengo el Chiqui Bip y el Faux Shure, que bien lo he dicho, y cogí dos más que había. No cogí más porque eran los dos únicos tonos que había. Si hubiera habido más, seguramente hubiera cogido más porque estaban, estos cuestan, me parece que entre 31 y 33 euros y estaban a 16. Cogí este de aquí que se llama Just a Pinch, que lo llevo puesto ahora mismo. Es que el satinado que tiene el brillo y la luminosidad que dan estos coloretes. Me encantan, me encantan mucho. Ese fue ese y ese fue ese, claro, y luego este que es Into the Pink, ¿vale? Que es, digamos, el hermano en rosa. ¿Veis? Es que es más bonito. Este me gusta incluso, bueno, el otro también lo tengo que probar como sombra de ojos también. Así que esas tres cositas pues cayeron en más que también estaban muy rebajadas y ya tengo yo ahí mi repuesto del Paintbox para cuando se acabe y dos textos más que quería, que quería yo ampliar colección. He mirado para depotarlos, ¿vale? Que se puede, pero como lleva la fórmula esta así y no llevan imán debajo sino que llevan la típica esa rejilla de plástico, no lo he visto a seguir de más, es fácil, pero no me gusta cómo queda así que de momento los mantendré ahí en sus propios envases. ¿Vale? Luego, por otro lado, pedí también y esto ya es lo último, ¿vale? Como veis, es cortito pero intenso. El Cool Beauty que hubo un... fue un error momentáneo, ¿vale? No me dio tiempo porque me iba a esperar a que me lo enviaran para avisar, pero... nada, al rato ya lo habían rectificado, hubo un error y en el precio al convertir de libras a euros de 31 libras que costaban se quedaban en 12,50 euros. 12,50 los labiales nuevos de Nars, ¿vale? Que están a 30, 33 euros, depende de dónde los miremos. 12,50 cada uno. Entonces, hay cuatro en la colección, el cuarto no lo cogí porque lo vi muy parecido a Bete que ya tengo que se llama Ginette y cogí estos tres. Los envases de verdad son... yo creo que de los más bonitos que ha sacado un ar para los audacios, fijaos. Ahí, ahí, aquí tengo otro. Vale, parecen iguales pero no son iguales, ¿vale? Este, por ejemplo, es de estrella, a ver si lo quiere esto pillar bien, ahí, ¿veis? Es de estrellita y este se llama Elia. Este es el más clarito de los tres, es un tono así como amarronado, es menos oscuro de lo que se está viendo ahí, os dejaré por aquí el suave. Súper, súper bonito y son audacios normales que también en esta colección han sacado los mismos pero al revés con el envase rojo y el detalle en negro que es una nueva gama mate. Esa no la he probado pero a lo mejor la pruebo de aquí en adelante. Ya os contaré si me sale bien la jugada. Este es Lía. Luego, este que es de corazón el envase, ¿vale? Os lo dejaré por aquí las fotos que se ve mejor. Es Claudette que Claudette es la madre de François Nard que es el creador de la marca. Este es un rojo, lleva un pelín de su tono como teja pero es más bien rojo, ¿vale? Aunque se ve, se está viendo ahí un poquito más naranja. También súper, súper bonito ya lo he probado también. y mi querida fórmula de los audacios. Y luego el tercero que el envase, ¿veis? Es de mariposas, de mariposas, no mariposas. Este se llama Agustín que es el segundo nombre de la madre de François, ¿vale? y Elías creo que es una de sus abuelas. Entonces su madre se llama, no sé si es Agustín Claudette o Claudette Agustín pero son los dos nombres de los labiales. Este es el que es más clarito, me he hecho un lío antes con el otro, ¿vale? Este es el más clarito con un subtono así como más marroncito. Esto queda bonito, bonito, bonito. Así que a ese precio pues ya os digo, yo tenía pensado cogerme sí o sí Agustín cuando pillara algún descuento pero claro, con ese descuento que se me presentó caíso del cielo pues escogí tres y yo creía que me iban a anular el pedido, ¿eh? Pero que va, tiraron para adelante con el error. Así que nada, hasta ahí mis compras. Tengo pendiente todavía que me lleguen más cositas de Pan McGrath, también de brochas también, ahora me ha dado un montón por la brocha, me tienen que llegar brochas y alguna cosilla más que tengo por ahí todavía prevista. Pero bueno, aquí ya cortamos y ya pongo yo de nuevo a haceros el contador y ya para el próximo vídeo contarme que se habéis picado con algo de la colección de nar, ¿vale? Dejádmelo aquí en comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!